Hola, hola. Hola, bienvenidos a Expediente NACIPE, este espacio que el Canal Judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es la importancia de la investigación en las primeras horas de la comisión de un delito. En este caso vamos a hablar específicamente del delito de la privación ilegal de la libertad. Para hablar de este tema nos acompaña la maestra Patricia Bugarín, que es su procuradora de personas desaparecidas o no localizadas de províctima. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias, María. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Quisiera que nos empezara a contar un poco la diferencia, o en qué consiste el delito de privación ilegal de la libertad. O sea, ¿cuál es la diferencia con desaparición forzada, con secuestro, o todas son privación ilegal de la libertad? Bueno, en términos generales podemos establecer que una privación ilegal de la libertad, que digamos que es la figura que abarca muchas otras de forma ya especial, en la privación legal de la libertad se trata de la retención de una persona en contra de su voluntad. Esto es algo muy simple, lo ponemos así, está privado de manera ilegal de su libertad. ¿Por qué ilegal? Porque no hay una autoridad que hubiera determinado que debe de permanecer detenida, retenida, cualquiera que fuera la causa para estarlo así, es entonces ilegal. Quien la tiene bajo un sometimiento no tiene derecho para hacerlo. ¿Cuáles son las características o las diferencias cuando hablamos de una desaparición forzada, en la cual no me voy a detener en este instante, pero en esta se trata de, existe la intervención de una autoridad. Hay una, puede ser colaboración, hay una aceptación, en donde es la autoridad la que está vinculada con esa desaparición. Por esa razón se le denomina forzada. Y la privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro tiene como característica específica la privación con el objetivo de obtener algo a cambio, que puede ser un hacer o no hacer, el recibir una cantidad de dinero, el recibir algo en especie. En este caso estamos hablando de un secuestro. Es muy simple, pero me parece que deja clara las diferencias o las ligeras diferencias que encontramos en cada una de estas privaciones. ¿La trata de personas también sería otra modalidad de privación ilegal o no? Es una modalidad, efectivamente. Tendríamos que entrar a detallar sus características. También en el caso de la trata hay sutiles diferencias que hacen todo un mundo, pero tendríamos que hablar de trata laboral, de trata para efectos sexuales, de trata para efectos de cumplir alguna actividad en específico. Sí tiene modalidades. También estamos hablando de una privación. Si quisiera detenerme en cada uno de los detalles, podría decirte que en el caso de la trata, por ejemplo, con fines de explotación sexual, pudiera darse el caso de que la persona incluso está en aparente libertad porque está realizando una actividad para la cual está sometida, pero hay otras formas en que puede estar, digamos, vinculada a la persona, al delincuente o a quien está imponiéndole la comisión del delito, que pueden ser desde un aspecto totalmente físico hasta un sometimiento emocional, psicológico, de vinculación con otras personas que cree que puede poner en peligro en caso de que ella se revele a esta explotación. Entonces, sí hay grandes diferencias que nos van dando también, o nos van presentando una gran problemática para la acreditación del delito. En ocasiones resulta muy complicado poder acreditar que estamos ante una comisión de un delito, como puede ser esta explotación sexual, cuando la víctima ni siquiera está conceptualizándose como tal. Sí, no sabe que está en... No sabe o ha sido objeto de una seducción para lograrla someter y entonces ella no se siente absolutamente como una víctima, pese a que sí está siendo tratada. Entonces, la problemática que se presenta, primero para la acreditación del delito, para el rescate de la víctima, para el trato que se le debe dar, perdón, y para poder acreditar ante un tribunal que la persona ha sido víctima de un delito resulta, pues, bastante complicado. Requiere un tipo de herramientas muy especializadas con penetrarse con la forma en que se comete el delito, comprenderlo, para comprender también cuál es el estado en que la víctima se encuentra. Y, bueno, ahora que cada vez que prendemos las noticias, cada vez que abrimos un periódico, se ve algún tipo de privación ilegal de la libertad, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Sí ha aumentado este delito o los medios de comunicación están haciendo pues un trabajo mayor para difundir lo que está pasando con estos delitos o sí está aumentando, o sí está de moda, si no, la delincuencia organizada lo está usando más? ¿Qué es lo que pasa? Creo que hay varios fenómenos que confluyen, que se vienen a presentar. El delito me parece que está siendo cada vez atacado de una mejor manera. Las autoridades están entendiendo la importancia de capacitarse, de entender todo el fenómeno y de trabajar con la sociedad. Esto también se le viene a sumar el hecho de que estamos en una sociedad que requiere estar más enterada, que sí quiere participar, que necesita participar, que ya no es suficiente con creer que toda nuestra seguridad está en manos de la autoridad y que entonces dependemos total y absolutamente de ella para obtener resultados. Entonces, son aspectos que van caminando de manera paralela. Sí es factible creer que también por parte de los medios de comunicación hay un mayor interés en hacernos saber lo que está sucediendo. No obstante eso, todavía encontramos grandes sectores de sociedad que desconocen, que no saben si hay alguna zona insegura, que hay zonas por las cuales, digamos, es mejor no transitar transitar o transitar con cuidado, horarios, etcétera. Entonces, si nos quisiéramos ir, y voy a tomar un ejemplo muy coloquial, si nos quisiéramos ir a hacer una pregunta a cualquier ciudadano, decirle dónde se siente más seguro, creo que la mayoría responderíamos que nuestra casa, es nuestro entorno más seguro. Sin embargo, en algunos lugares o en ciertas épocas, si entramos a ver estadísticas, encontraríamos que el robo en casa habitación es alto, no me voy a detener en algún lugar en especial, encontraríamos que hay una estadística alta en el robo en casa habitación, ya sea con violencia o sin violencia. Entonces, ¿por qué nos sentimos más seguros en un lugar donde sí se comete, sí acontece el delito? Pues nos sentimos seguros porque es el entorno que conocemos, porque sabemos dónde tenemos las entradas, salidas, etcétera. Pero, si nosotros ampliamos nuestro, digamos, acervo de conocimiento respecto del lugar en donde estamos parados, podríamos decir, bueno, nos podemos sentir también seguros en nuestra colonia. Y vamos ampliando hasta hacer un círculo o varios anillos de seguridad para nosotros, de tal manera que no nos sentiremos tan seguros o un poco inseguros si nos vamos alejando a otra zona. ¿En qué medida o de qué manera se puede fomentar esa seguridad? Conocimiento, reglas de cuidado, atención a lo que sucede en nuestro entorno, etcétera. Y entonces, pienso que el hecho de que cada vez estemos más comunicados, más sabedores de lo que acontece, nos permite tener un mayor número de herramientas, sin llegar a cuestiones de tipo, yo le llamaría hasta patológicas, de ser paranoicos, de si alguien nos sigue. Si llegamos a eso, podemos ser paranoicos y estando aquí dentro yo me empiezo a cuidar. Pero si yo salgo a un rumbo que no conozco por la noche, sola, manejando, entonces sí, sería justificada y no sería paranoica. Entonces también trae beneficios que los medios de comunicación... Por supuesto. Porque yo hubiera podido pensar que para mí no es beneficioso porque yo vivo con un poco más de miedo, porque lo veo en los medios de comunicación. Es importante que lo menciones. Es importante que no lleguemos a esos puntos de decir, bueno, me altera, pero el hecho de que no lo conozcamos no significa que no esté ahí o que va a desaparecer. Entonces, sí es importante lo que tú mencionas. Son varias cuestiones. Me parece que el estar más informados nos puede hacer creer que hay más riesgo porque estamos percibiendo lo que hay a nuestro alrededor. En este caso, sin embargo, yo pienso que sí es importante el papel que jugamos todos en esta sociedad. El papel que juegan los medios de comunicación, el papel que juegan las autoridades al estar mucho más preparados, al abrirse a las posibilidades, el que tienen todo lo que serían las instituciones, tanto las de Administración de Justicia como las de Procuración de Justicia y la sociedad porque, a fin de cuentas, están integradas precisamente por ciudadanos. Y en cuanto a las cifras, si es un delito que haya aumentado, o sea, si se hacen más denuncias o a lo mejor porque la gente ya conoce habrá denuncias más, pero si ha aumentado, si sabemos cómo se han... Me parece que tocas un punto muy importante. El hecho de que en algún delito pudiéramos notar incremento en cifras no necesariamente significa que el delito se está cometiendo más porque es bien sabido y no es algo que yo voy a descubrir que cuando hablamos de cifra negra habrá delitos que se denuncian menos que otros. Tomaría como ejemplo el robo de vehículo que es un delito que se denuncia yo diría que casi en un 100% y digo casi, ahora voy a explicar el por qué. Digo casi porque inmediatamente que alguien sufre el robo de un vehículo inmediatamente piensa o comienza a hacer una serie de operaciones muy sencillas desde qué llevaba en el vehículo entre documentación, objetos, identificaciones, no se pueden saber dirección, en fin. Y lo primero que piensa es van a tener acceso a esa información que es privada, que es mía, que consideraba que era segura porque estaba dentro de mi entorno y volvemos al tema de la seguridad. Me siento más segura en mi carro que tal vez en un vehículo de alquiler por poner un ejemplo. En transporte público. En un transporte público. Entonces, ¿qué es lo primero que piensa eso? Según, en segundo término, piensa, tal vez mi vehículo va a ser utilizado para la comisión de un delito en el cual no me quiero ver más involucrado de lo que ya fui como víctima, entonces voy a denunciar. Entonces, es un delito que se denuncia con mucho mayor rapidez, con mucha mayor frecuencia, que un delito en el cual pudiera verse involucrada la integridad física, emocional o sexual de una persona, en el que podría decidir ya fui víctima, ya sufrí una lesión muy grave en mi integridad, en mis emociones, y no quiero trascender, no quiero denunciar. Ahí vendría lo que, no quieren tener o ser parte de la doble victimización, eso es a lo que se llama. Eso es parte del problema, y entonces hay un gran número de delitos que vienen a hacer crecer la cifra negra. Entonces, cuando por alguna razón la sociedad dice, yo sí voy a denunciar, empieza a ser más consciente o más participativa, simple y sencillamente decide dejar de estar en el anonimato de la cifra negra, y digamos que se aboca a denunciar, entonces la cifra crece. Y eso pudiera hacernos pensar que los delitos están creciendo cuando lo que está creciendo es la denuncia, que me parece que la parte interesante de la justificación sería que fuera por confianza en la autoridad, que eso es algo importantísimo para la persona que está denunciando, para la víctima, o que pudiera ser porque requiere acreditar que además de haberle cometido el delito tomaron objetos, tomaron identificaciones, etcétera, cualesquiera que sea la causa por la cual la víctima decide denunciar y salir de la cifra negra del anonimato, está ayudándonos a todos los demás. Y eso sí es un tema muy importante, me parece que la estadística, en lo personal, no le veo más relevancia que el hecho de que mientras más lo conozcamos, más podemos atacar al enemigo. Es como, yo diría, una enfermedad. Si desconoces todo acerca de la enfermedad, no sabes cuáles son sus efectos, con qué medicamento debes de tratarla, qué consecuencias te va a traer a largo plazo si la sigues sufriendo. En la medida que conoces al enemigo, estás mejor capacitado para poderlo enfrentar, confrontar y en un momento dado también atacar. Entonces, no me detendría tanto en la cifra, pero si nos abocamos al tema que es la privación ilegal de la libertad, lamentablemente, todavía hay un gran número de cifras en negro. Yo quisiera que habláramos un poquito, regresando del corte, de las víctimas exactamente de la privación ilegal de la libertad. Con todo gusto. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Experiente Inácipe. Gracias por continuar con nosotros en Experiente Inácipe. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas. Nuestro correo electrónico que es expediente arroba inasipe.gov.mx y los invito a que nos sigan en nuestro Twitter que es arroba expediente guión bajo. Queremos dar sus sugerencias y comentarios acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de la importancia de la investigación en las primeras horas de la comisión de un delito y en especial estamos hablando del delito de la privación ilegal de la libertad. Maestra Bugarín, estábamos platicando de la víctima. Yo quisiera saber en este delito de privación ilegal de la libertad quién es la víctima. Bueno, obviamente, la persona que es privada de su libertad, pero también puede ser víctima la familia de esta persona. Me parece que tocas un tema muy, muy importante, María. Mira, la víctima directa es quien sufre en sí mismo la comisión del delito, pero eso no significa que los demás no somos víctimas. Se ha trabajado mucho desde varios aspectos en este tema y yo te diría que a nivel incluso sociológico habemos víctimas primarias, que es, te digo, la primera, la que resiente en sí misma la comisión del delito, víctimas secundarias, que estamos hablando de quienes conforman su círculo cercano, como pueden ser su familia, sus familiares, que se convierten en víctimas indirectas, pero, y su círculo cercano de amistades, de compañeros de trabajo, de compañeros de escuela, pero también hay un tercer círculo, un tercer anillo, que son las víctimas terciarias y ahí somos todos nosotros como sociedad. Sí nos convertimos en víctimas terciarias. Desde el instante mismo en que una persona es privada de su libertad, todos estamos siendo víctimas. Si no nos damos cuenta de ello, estamos cometiendo un grave error. Somos víctimas porque lo primero que ocurre con el círculo inmediato, que es la familia, que son las víctimas indirectas, es cerrarse. Se van a cerrar porque no saben y tienen toda la razón y creo que tienen también todo el derecho para cerrarse porque desconocen quién cometió el delito, desconocen en quién pueden confiar. Es algo muy, muy complicado y va a ser complicado no solo en ese momento, va a ser complicado con posterioridad y en varias etapas de, digamos, de lo que sigue en la comisión del delito e incluso con posterioridad. Desconocen a quién pueden acudir, consecuentemente, en quién pueden depositar esa confianza, a grado tal que empezarán a cerrarse lo que además creo que es importante, cerrar el mayor número de información al círculo más cercano, al círculo de confianza. En ese círculo de confianza tendría que estar necesariamente la autoridad. Tenemos que trabajar mucho en ese aspecto. Sí tiene que acercarse a alguien y ese alguien le debe dar la confianza suficiente para saber que va a reaccionar, que le va a apoyar, que va a estar presente y que la va, digamos, a conducir por un camino oscuro al cual está siendo enfrentada ante el delito. Tenemos dos áreas entonces a las que hay que atender. La víctima que está fuera de nuestro conocimiento, fuera de nuestro contacto y quien está afuera, que es la familia y quien tiene que atender el requerimiento. Si estamos hablando de privación ilegal de la libertad, específicamente secuestro, parecería que entonces todo se concreta o se consuma con un tema de dinero. Sin embargo, esto es mucho más delicado. Estamos hablando de muchas personas involucradas que se van a ver afectadas. si tomáramos un núcleo familiar del cual es extraída una persona independientemente de cuál sea la calidad que tiene dentro de ese círculo que puede ser el padre, la madre, un hijo, se afecta todo el sistema y lo mismo nos debería suceder a nosotros como sociedad. Si una persona de ese sistema está siendo extraída, violentada, sometida a una privación, todos tendríamos que reaccionar. Y entonces ahí viene mi pregunta siguiente que está súper relacionada. ¿Quién tendría que denunciar? ¿Podemos denunciar cualquiera? Porque entonces nosotros también estamos siendo víctimas del secuestro de alguien de mi círculo social. Podríamos denunciar cualquiera y este es un punto en el que parecería que voy a retraerme o a retroceder sobre mis pasos porque un familiar de alguien que ha sido secuestrado lo que menos quiere es poner en riesgo a su familiar. Si denunciar significa ponerlo en riesgo desde su concepto no lo va a hacer, no va a tomar ese riesgo y tampoco estará de acuerdo en que alguien más lo ponga en riesgo. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Yo quisiera centrarme en eso, respetar mucho la decisión de la familia en cuanto al tema de la denuncia. Sin embargo, creo que sí es conveniente señalar algunos puntos. Uno diría. y me voy a fijar en el tema que tenemos hoy que es la importancia de la información que debemos de empezar a recabar desde las primeras horas en que se cometió el delito. Hace muchísimos años un gran jurista dijo una frase que para mí sigue teniendo toda la relevancia y cada vez más. Mientras las horas transcurren la verdad en la comisión de un delito se va alejando. Si va pasando más tiempo los posibles indicios se van diluyendo. Esto es como pasar una especie de pátina que se va a ir borrando si no la conservamos. Y he tenido la inquietud parecía que estoy dando una vuelta pero vamos a llegar otra vez al punto. He tenido la inquietud de saber por qué durante mucho tiempo las autoridades han considerado que deben de transcurrir un número de horas para poder iniciar una denuncia y después una búsqueda en tratándose por ejemplo de desaparición de alguien. Si sabemos que la persona ha sido privada de su libertad mediante la figura del secuestro es decir privada de su libertad con el objeto de obtener dinero algo en especie objetos etcétera entonces sabemos que hay información que tal vez no llega de inmediato a las autoridades porque la familia aún no decide si va a denunciar tal vez decide cuando las cosas están aparentemente saliéndose de control pero por qué esperar tanto tiempo por qué si la autoridad ya tiene conocimiento del ilícito por qué esperar por qué en ocasiones decide dejar transcurrir el tiempo y me encontré con una respuesta que a lo mejor no es la ideal pero me parece una respuesta muy buena a falta de otra preguntaba por qué esperar 48 horas para iniciar una averiguación previa cuando una persona ha acudido ante una agencia del Ministerio Público y ha dicho mi familia no ha llegado no está presente no llegó a su domicilio no llegó a su centro de trabajo no llegó a una reunión personal de negocios no está donde debería estar por qué razón esperar 48 horas cuando alguien va con el Ministerio Público dice tengo alguien desaparecido que no ha llegado el Ministerio Público le dice si no han pasado 48 horas en ocasiones así sucede lamentablemente en muchas ocasiones es no le iniciemos tiene datos que le hagan suponer que pasó algo no pero no está en casa no está en su trabajo no es lo normal en esta persona entonces ¿qué sucedía? me aboqué a preguntarle a muchos abogados grandes abogados de mucha experiencia y que tienen muchos años trabajando en esto y lo buscamos en buscamos explicaciones a esto y hubo un abogado que me dio una respuesta que me parece muy lógica y muy buena a falta de otra me dijo bueno en alguna época sucedía que uno podía salir cuando no existían ya sé que mucha gente joven va a creer que estoy hablando de la prehistoria decían no existían teléfonos celulares no existían tabletas no había un servicio de web o de internet por el cual yo podía comunicar y entonces ¿qué pasaba si yo decidía en un momento dado tomar un vehículo con un grupo de amigos e irnos a un lugar de paseo? bueno el mayor tiempo que hacíamos viajando incluso a frontera eran aproximadamente 48 horas tal vez hay gente que no lo pueda creer en este instante pero dice viajar a un lugar tan cerca como es Guerrero nos podía llevar hasta un día eso me parece imposible decía es cierto entonces ¿qué consideraba la autoridad? si alguien había tomado la decisión de salir por voluntad propia viajar a un lugar y regresar le llevaría un tiempo aproximado de 48 horas claro pero entonces eso ya eso dejó de suceder eso dejó de suceder y si eso dejó de suceder ¿por qué nosotros como instituciones como autoridades no evolucionamos con la misma rapidez? lamentablemente para los que somos abogados sabemos que primero se da la conducta y luego se da la modificación de la ley o luego surge la norma primero se comete el hecho y entonces cuando lo empezamos a contemplar cuando empezamos a fijar nuestra mirada en él y observamos que tiene características diferentes a otro entonces pensamos en la creación de la norma y decimos ah este es un hecho ilícito lo voy a establecer en un código pero primero se dio el hecho y eso pasa entonces esto nos lleva al tema importante que me parece que es hoy día las instituciones encargadas de procurar justicia de administrar justicia o incluso de colaborar con nosotros para crear las leyes es decir nuestros tres poderes legislativo ejecutivo y judicial tienen que estar trabajando de manera conjunta tienen que saber que hoy el tiempo debe jugar a nuestro favor que debemos que hacer las cosas más rápido entonces no veo ninguna justificación para que hoy día hagamos eso no podemos seguir esperando la información desaparece en momentos que podemos hacer y me gustaría si a ti te parece bien que pudiéramos ahí irnos a una especie de decálogo por así llamarlo de cómo vamos a actuar y qué debemos de hacer pensaría que hay dos dos cosas uno quienes somos testigos de un hecho ilícito con todas las molestias que puede traer con posterioridad porque mucha gente que ya tuvo el atrevimiento de decir yo soy un buen ciudadano acabo de ser testigo de un delito acabo de presenciarlo y voy a acudir ante la autoridad muy probablemente en uno o dos meses ya está totalmente arrepentido en la vida de haber hecho eso y por qué pues porque le empezamos a hacer la vida verdaderamente complicada tiene que presentarse a declarar infinidad de veces ampliar su declaración a demostrar casi casi que es una persona confiable que vio lo que dijo que vio que sus sentidos no lo engañaron tendrá que ser citado en ocasiones acudirá a diligencias en las cuales no lo va a acompañar absolutamente nadie tendrá que pedir permiso en su escuela en su trabajo y entonces dirá por qué tuve que hacer eso ¿no? entonces yo les diría por qué sí yo voy a ya señalamos todo lo que está en contra pero ¿cuál es la importancia de sí actuar en las primeras horas? uno hay pruebas muy importantes que vamos a ir sumando o conjuntando en delitos como este el de la privación que todos pensaríamos que se pueden cometer en lo oscuro en lo privado fuera de la vista de la gente que sorpresivamente no es así en muchas de las ocasiones ocurren a primera hora del día o a la luz del día frente a todo mundo frente a miles de testigos que no participan en la recopilación de la información entonces pensemos en mecanismos que les hagan posible entregar esa información de una manera segura de una manera que les permita saber que están colaborando y que no se sientan digamos enojados molestos con la autoridad eso ¿actuar en las primeras horas quiere decir ir a denunciar? esa es una de las primeras características pudiera ser que no denuncia quien tendría que hacerlo o quien estaría más interesado porque pudiera ser yo te pondría un ejemplo María que una privación ilegal de la libertad ocurre cuando una persona va en tránsito a su trabajo se ha despedido de su familia se está trasladando y es privado ilegalmente de su libertad con violencia de manera sorpresiva intempestiva etcétera su familia no tiene conocimiento como puede denunciar ¿quién se puede denunciar? quien lo observa si es que así sucede dar parte a una autoridad de inmediato es decir acabo de observar esto esto es lo que estoy viendo la autoridad tendría que empezar a conocer lo puede hacer un agente de autoridad si es que también tiene conocimiento de ello cualquiera de nosotros podemos denunciar si después de esto o digamos que luego de que ocurre un ilícito nadie denuncia sino hasta que los familiares o víctimas indirectas reciben una llamada entonces la denuncia puede ser a partir de ahí ¿qué sucede con la información? pues pueden transcurrir días o pueden transcurrir horas de que el hecho ocurre y nos enteramos de esto a veces tenemos el tiempo en contra y tenemos que regresar tenemos que ir hacia atrás y observar y recoger la información ¿qué tipo de información es la más relevante en estas primeras horas? yo lo diría en lo reduciría a la importancia de la recopilación de la información es decir vamos a comenzar a reunirla y esa recopilación de información puede incluir muchísimos aspectos durante muchos años los abogados nos encantaba decir que la confesión era la reina de todas las pruebas pero hoy día ya no afortunadamente ahora estamos ya ya no es una monarquía de la confesión ahora esto me parece que es mucho más democrático sabemos ahora que hay pruebas científicas que son muy importantes creo que le han venido ganando el espacio a la confesión frente a incluso a una negativa tendremos pruebas científicas que nos van a permitir demostrar que lo que puede decir un inculpado o un probable responsable es diferente porque una prueba científica nos lo dice nos permite demostrarlo ¿cuáles? pues nos vamos a ir hacia atrás a recabar indicios que pueden ser testimoniales y escribo testigos si los hubiera que sería muy importante sería ideal digamos reunir todas esas pruebas poderlas conjuntar para hacer esto es una especie de rompecabezas nosotros tenemos en la parte de la investigación un rompecabezas con tal vez mil piezas y entonces tenemos una tenemos que irla reuniendo ¿quién es el encargado de ir uniendo las piezas del rompecabezas en este delito? de conformidad con la ley es la autoridad es el ministerio público el encargado de llevar la investigación del delito es un papel que está debidamente asignado por ley para el investigador apoyado por sus auxiliares por los peritos por los policías por la gente que investiga pero también podemos ayudar muchos otros ellos van a reunir las piezas del rompecabezas pero las piezas del rompecabezas por sí mismas están fuera pueden ser testigos pueden ser documentos pueden ser pruebas científicas como un teléfono una fotografía un video son elementos que debemos de ir reuniendo para poder conformar o para poder llegar a la conclusión de cuál es ese rompecabezas cómo lo vamos a poder unir y de qué manera nos va a servir también tienen acceso a la información financiera porque por ejemplo si te hacen algún tipo de privación ilegal de libertad en su caso de secuestro pueden irte llevando de cajero en cajero hasta que vacías tu cuenta fíjate que tocas algo que me parece relevante creo que hoy día estamos y debemos romper paradigmas hay muchos paradigmas que nosotros hemos venido creyendo como si fueran dogmas y que definitivamente hay que romperlos alguien pensaba si es digamos sufre un asalto lleva su tarjeta de crédito y lo van a trasladar lo que se le ha llamado durante mucho tiempo el famoso secuestro exprés por así decirlo que me parece que lo exprés es un eufemismo estar un minuto un día privado de libertad es igualmente impactante y difícil entonces pensábamos que lo importante era inmediatamente que sabíamos que la persona había sido privada de su libertad hacer cancelaciones hay que cancelar las tarjetas hay que cancelar el teléfono y lo hacíamos más pensando en la seguridad de los recursos o en la seguridad del plástico que en la seguridad de la persona entonces tenemos que pararnos y decir a ver momento ¿qué es lo valioso? ¿qué diferencia hay en que yo deje que utilicen ese plástico en que yo permita que puedan tener un acceso a un cajero etcétera a la diferencia del riesgo en que está la persona todo aquello que nos sirva para llegar al conocimiento del delito y consecuentemente a la liberación de una víctima es mucho más valioso de tal manera que este paradigma hay que cambiarlo hay que decir que ya no es lo relevante hacer una cancelación porque probablemente la van a usar no lo que queremos esto parafraseando un poco este cuento de las miguitas que se van a ir quedando pues nosotros lo que tenemos es que ir tras de las miguitas recogiéndolas sabiendo a dónde nos van a llevar entonces lo relevante de todo esto es cómo ha venido cambiando nuestro esquema de seguridad cómo tiene que cambiar cada vez tenemos que estar más conscientes que la seguridad empieza empieza dentro de nosotros y te comentaría que por qué es relevante porque hay pruebas que también desaparecen si nosotros cortamos ese acceso al uso de una tarjeta de crédito ¿qué estamos haciendo? estamos cortando el listón con la información sí que te podría llevar igualmente con las grabaciones y todo esto todo lo que nos pueda dar no me detengo mucho en el tema de la descripción de por qué o qué vamos a obtener porque debo decir que en muchas ocasiones nosotros hablamos de la persona que comete un delito como si fuera un extraterrestre decimos está fuera no debería haberlo pero pues lamentablemente no es alguien que está dentro de nuestra sociedad que está incerto que convivimos con esa persona y que también se informa que también tiene acceso a medios de comunicación que también se capacita etcétera entonces el tema de cuál es la importancia no me detengo tanto en eso pero sí en hacer mención que todo esto son informaciones que nos van a servir para todo son líneas que nos llevan que si las cortamos estamos cortando nuestro contacto con lo que queremos investigar entonces ¿por qué no esperar ni 48 horas ni 72 horas? ¿por qué hay que hacerlo de inmediato? ¿por qué la información tiene que asegurarse? me parece que es también muy necesario que mencione el tema relativo a lo que se denomina la cadena de custodia de la información no va a servir de nada que nosotros digamos tengo la información y la voy a conservar yo o la voy a guardar yo lo importante es que esté en contacto de la autoridad que podamos presentarla inmediato a la autoridad que no solo se encargue de cuidarla de custodiarla sino también de explotarla porque este es un segundo tema si nosotros recopilamos la información tengo que hacer una pausa pero seguimos con la importancia de cuidar muchas gracias al auditorio por favor continúen con nosotros estamos en Expediente Inasipe gracias por continuar con nosotros en Expediente Inasipe les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales el twitter que es arroba expediente guión bajo síganos por favor queremos saber sus sugerencias y comentarios acerca de los programas el día de hoy estamos hablando de la importancia de la investigación en las primeras horas de la comisión de un delito Maestra Bugarín estábamos hablando de que no solo es importante obtener la información sino la importancia y la relevancia de la cadena de custodia nos podría continuar con esta idea por favor he estado mencionando de manera digamos circular una serie de pasos que en conjunto o que ya vinculados nos van a ser de suma utilidad para la investigación del delito pero también para lograr establecer donde está una víctima de una privación lograr su recuperación y como un tercer paso yo diría no menos importante pero como un tercer paso la determinación de quién es el probable responsable de la comisión logra su detención ¿para qué nos sirve hacer recopilar información si lo hacemos de manera desordenada? esto no sería útil también si no la sabemos explotar hablaba de explotar la información y para hacer esto nos ha parecido y digo nos porque es parte de un grupo de trabajo que es conveniente aconsejable que tengamos una serie de pasos un orden en el trabajo para recopilar la información para trabajar con ella y quisimos hacer un protocolo que nos diera las mejores prácticas la mejor forma de poder investigar de poder actuar en lo relacionado con la comisión de un delito ese protocolo que digo reúne las mejores prácticas es concentrar la forma en que vamos a trabajar en que lo vamos a hacer y si damos pasos que nos lleven a un por lo menos a un punto seguro esto ya por si es totalmente benéfico hemos estado hablando de los pasos que se deben de seguir y esto lo plasmaron en un protocolo que es el protocolo para la búsqueda de personas efectivamente es un protocolo de búsqueda de personas el protocolo para quien va dirigido perdón que la haya pero quiero saber cuál es la función de un protocolo y para quien va dirigido esa es una magnífica pregunta muy muy buena porque cualquier persona diría bueno porque tengo que saber yo qué pasos debo de seguir el protocolo es una reunión de pasos o mejores prácticas que hay que llevar con un orden determinado para la obtención de un determinado resultado ¿por qué hacer el protocolo? uno convencidos de que si lo hacemos en orden hay una mejor expectativa de resultados favorables y dos ¿a quién va dirigido? un protocolo de búsqueda tiene que ir dirigido a la autoridad encargada de investigar el delito no va dirigido a cualquier persona es decir una persona común y corriente no tendría por qué estar obligada a conocerlo como mera cultura general está muy bien pero tal vez le guste mejor o le gustaría más encontrar protocolos para otra cosa este es un protocolo dirigido a las autoridades encargadas de la investigación del delito serían a las procuradurías a las procuradurías efectivamente va dirigido a los agentes del ministerio público investigado ¿por qué insistimos en ese aspecto? porque les estamos dando un programa de trabajo es una propuesta de trabajo que les puede resultar creo yo muy útil que lleva un orden y que les permite de manera secuencial no un paso tras otro sino secuencialmente y también de manera circular llegar a un buen resultado el primer eje del protocolo lo hemos dividido en cuatro ejes el primero de los ejes es la recopilación de la información y es a lo que nos hemos estado refiriendo no podríamos decir que nos vamos a dedicar a hacer análisis si no tenemos nada que analizar para poder analizar primero lo tengo que traer bajo la lupa y tengo que saber qué es lo que quiero analizar entonces vamos a recopilar información no cualquier información habrá mucha información que llegue a manos del investigador que al cabo de poco tiempo o mucho tiempo la va a tener que desechar pero lo ideal es que recabe información esto significa que entonces decida ¿a quién le va a pedir información? ¿hacia dónde va con la recopilación de la información? los más indicados aparentemente serán las personas más directas o quienes están vinculadas con la víctima de una privación que son los que nos van a ir dando pequeños retazos de una historia que vamos a tener que armar que esto lo va a hacer el investigador si la recopilación de la información no es exhaustiva nos va a obligar a estar regresando una y otra y otra vez al mismo punto con el consecuente desgaste de las víctimas indirectas que dicen bueno ya me han entrevistado diez veces ¿qué más puedo decir? ya no tengo nada más que decir si tenemos una guía de entrevista nos facilita el trabajo no es por hacerlo mecánico es por darnos una digamos que un listado de pasos prácticos empecemos con una entrevista bien guiada con las personas más cercanas que nos puedan dar información si no son ellas las que la tienen sino que tenemos que pasar a un segundo círculo como podría ser el círculo de las amistades o el círculo de los compañeros de escuela o el círculo de los compañeros de trabajo o incluso el lugar en donde ocurrió el hecho lo que estamos haciendo es crecer nuestro escenario donde vamos a investigar y en cada caso tendremos que aplicar la entrevista es decir ¿qué me va a dar que yo no sé que quiero saber y que una vez que la tenga toda completa sobre la mesa voy a empezar a hacer un segundo paso que es la determinación de cuál es la información relevante primero la recopilé ya me acerqué toda la información puedo pasar entonces al segundo de los pasos que es determinar cuál es relevante habrá cosas muchas cosas que me hayan dicho habrá mucha información que ya recabé pero que voy a tener que ir desechando porque sólo me está haciendo desviar la mirada de lo que es verdaderamente importante entonces este protocolo está sustentado como te comentaba bajo cuatro pilares el primero de ellos es la recopilación de la información la que sea no sé si me va a resultar relevante o no pero la tengo que tomar luego la determinación de la información que es relevante si voy a hacer una primera criba y voy a decir esta la dejo a un lado porque me parece que en este instante no está relacionada puede ser que regrese sobre mis pasos pero en este primer instante esa no es determino cuál es la relevante me aboco a ella y viene el tercer punto que es ir a las fuentes de la información y directamente es fuentes de información sólo por poner un ejemplo si dentro de la información que yo he recabado se deriva mencionaste hace un momento lo relativo a la información financiera yo digo bueno ya me dijeron que efectivamente la víctima que yo estoy buscando tiene consigo o podía tener acceso a fuentes de recursos bueno entonces tal vez tengo que ir a buscar qué pasó con esa fuente de recursos si cuando yo voy a la búsqueda de las fuentes me encuentro que todos sus recursos están intocados entonces tengo que dejarlo si en este momento ya no es relevante si por el contrario efectivamente yo encuentro que ahí hay una información que es vital para esto me voy a detener en ese punto hasta qué punto hasta donde yo llegue ya sea solicitar información saber cuáles eran sus movimientos cómo los efectuó con quién de qué manera se había venido manejando etcétera y el último el último aspecto de estos pilares de estos cuatro pilares es el análisis lo puse al final porque es un paso lógico para poder analizar te decía primero tengo que saber qué quiero analizar qué estoy poniendo bajo la lupa si no pongo nada bajo el lente del microscopio sirve de nada que yo esté inclinada todo el tiempo primero tengo que poner algo sin embargo el análisis no puede ser estático no lo puedo dejar al final tengo que esta actividad tiene que irse dando en todo instante desde que voy recabando la información entonces estamos hablando de que esa es una propuesta de trabajo mucha gente nos dice pero esto suena suena lógico parece de sentido común parece de sentido común sin embargo en muchas de las ocasiones no se hace este protocolo se presentó en la conferencia nacional de procuración de justicia en noviembre del año pasado eso que quiere decir que entonces ya todos los procuradores tienen conocimiento del protocolo y como ya lo tienen los procuradores bajará a los ministerios públicos de cada estado cómo funciona y qué tan fácil ha sido que sea aceptado efectivamente lo hemos presentado ante la conferencia nacional de procuración de justicia el compromiso que se hizo con las procuradurías fue socializarlo llevarlo con ellas verlo de manera detallada porque considero que un aprendizaje o mejor dicho la aplicación de algo sin saber por qué nos puede llegar a ocasionar incluso frustración si alguien nos dice y podemos tomar cualquier ejemplo incluso frente a un niño si alguien le dice lo haces porque esta es la mejor manera puede ser que se haga pero se hace sin el convencimiento sin la convicción de que está bien hecho o sea el decir lo haces sí porque digo yo creo que no es para las instituciones y menos para la gente racional entonces consideramos que presentar un protocolo al criterio al escrutinio al conocimiento de las procuradurías era el primer paso lógico como institución compartirlo que fuera observado conocido este diseccionado por así decirlo incluso este algunas procuradurías nos hicieron aportaciones muy valiosas nos dijeron en este punto estaría muy muy bien que se agregara esta parte lo hicimos fue creciendo en su presentación este protocolo digamos fue llegando a una mayoría de edad y el compromiso fue compartirlo y que hubiera un aprendizaje significativo y que dijeran al final del día me convence lo que me estás diciendo lo puedo hacer lo debo hacer y quiero hacerlo voy a hacerlo tienen que estar este es por convicción propia de la procuraduría si lo lleva en este instante sí porque el compromiso fue socializarlo que lo conozcan y que decidan si lo van a aplicar ya pero sobre todo es un protocolo de trabajo no está relacionado y esto me parece que sí es conveniente mencionarlo no está relacionado con la integración de la averiguación este es un protocolo porque si no ahí tendría que ya venir como en los códigos no se refiere a la integración de la averiguación se refiere a la investigación del hecho es metodología es metodología para el hecho hay que capacitar sí el trabajo de capacitación es relevante tendría que ser ¿quién sería el encargado de capacitar en las procuradurías? tendría que ser algo que se dé todos los días en la capacitación de los no solo de los ministerios públicos lo digo además con todo respeto yo he sido ministerio público así que tengo un cariño especial por la por la actividad pero también tiene que haber capacitación para quienes para quienes administran justicia no solo a quienes la procuran sino a quienes la administran entonces la idea completa es capacítate y una vez que estén capacitados lo van a poder aplicar de manera completa con una creo yo que con mayor grado de eficacia y esperamos bueno ¿quién puede capacitar? hemos hecho algunas sugerencias el INACIPE me parece que tiene toda la fortaleza para hacerlo tiene el el ímpetu y tiene la fuerza así que la colaboración es importantísima ha habido una apertura de las procuradurías impresionante si están abiertas el trabajo de las unidades del combate al secuestro también ha sido fundamental y lo creo yo que lo único que falta es dar el siguiente paso es capacitarnos capacitarnos todos para darle un mejor resultado a la ciudadanía es lo que quiere si en muchos foros he hablado con personas de organizaciones civiles y nos dicen que hay desconfianza si me parece que esa es una situación lógica sería absurdo que no se diera como como en un primer instante sentir desconfianza pero el término fe pues o el término confianza que quiere decir con fe es un poco creer en lo que no conocemos ¿no? permitir que nos convenza y que al final podamos decir si respondieron a mi respuesta Maestra Aguari nos queda un minutito y quisiera que nos platicara de cuáles son los resultados esperados o sea que que es lo que están esperando disminuir tiempo ser efectivo o sea no lo sé mis expectativas en este instante son más a corto plazo me gustaría que tuviera una fecha específica en que las instituciones digan ya estamos capacitándonos y estamos aplicando porque me parece que no tenemos largo plazo no hay ese largo plazo hoy necesitamos respuestas más rápido hoy necesitamos que haya una estrecha vinculación entre todas las autoridades que nos olvidemos de muchas cosas como es esto es local o esto es federal hoy todos somos un solo país hoy todos somos mexicanos y hoy todos tenemos que encontrar un resultado esa es mi expectativa a corto plazo y si se da la cooperación entre poderes entre los estados por ejemplo se da pero considero que tenemos todavía que derruir algunas barreras que se presentan pueden ser normativas pueden ser solo mentales y en algunos casos hasta emocionales casi esto es mío esto es tuyo en fin pero me parece que ese es nuestro reto como sociedad como instituciones como ciudadanos tenemos que romper esos yo hablaba de paradigmas cuando empezamos la plática y si me parece que tenemos que romper con ese paradigma si veo una apertura veo una gran necesidad de que todos empecemos a trabajar en un mismo sentido y que también pensemos que en un momento dado y no lo había yo referido la prevención es básica maestra bugarín el tiempo se nos terminó pero yo le agradezco muchísimo que haya venido a vosotros muchísimas gracias al auditorio los espero la próxima semana en un nuevo expediente inasible a vosotros